muy buenas a todos chicos bienvenidos como estáis un vídeo muy interesante un vídeo el que se viene hoy interesante que hay que escuchar por cierto es la primera vez que habláis también de alguien que no sea de chile tengo que decirlo este profesor de perú habéis puesto comentarios muy buenos sobre él y por algo será se llama jorge ugarte vale lo pone aquí el profe sobre ruedas y bueno si os gusta vamos a escuchar el título vale seguramente no hable de todos los peruanos yo siempre digo que hay sectores entonces porque los peruanos odian el chile quiero quiero escuchar esto vamos a ver porque como español que nos odien me siento me siento leyenda negra vamos a ver luego a jorge guarda más conocido como el profe prometí subir un vídeo explicase los motivos por los cuales un sector muy pronunciado y no poco numeroso de peruanos que tienen todavía una enemistad le guardan un resentimiento a los chilenos a causa de la guerra del pacífico que fue hace más de 140 años por ejemplo tú le preguntas son peruanos si le tiene bronca o enemistad o inquina un brasilero siendo brasil el país que más territorio nos ha ganado 451 mil kilómetros cuadrados sin haber tenido una sola guerra con ellos no si le pregunta si le tenemos enemistad a ecuador habiéndole ganado la guerra en 1941 y habiéndoles entregado territorio aún con victoria de nuestro lado una zona conocida como sucumbidos al norte del perú que son 111 mil kilómetros cuadrados no si le preguntas si tenemos enemistad con colombia que en la guerra que no hubo disparos de 1931 antes años antes ahí hemos entregado una zona al norte llamada leticia que son 127 mil kilómetros cuadrados y el trapecio amazónico no si le preguntas a los peruanos le tenemos alguna enemistad al boliviano por habernos ganado 91 mil kilómetros cuadrados en el siglo 19 no entonces si le preguntas por chile te dicen que sí porque el chileno es ambicioso codicioso que el chileno nos robó que el chileno hizo esto y lo otro espérate 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 hay detalles importantes en primer lugar chile era un país más pequeño eso lo expliqué en un vídeo anterior los motivos por los que perdimos la guerra chile no lo ganó a rica chile compró a rica 6 millones de dólares leer el tratado de lima de 1929 artículo 6 donde claramente se estipula el pago de 6 millones de dólares americanos por el territorio de arica y tana nos la devuelven en 1929 si es cierto que no se respetó el tratado bancón artículo 3 el plebiscito sin embargo ello no es un motivo real por el cual se mantenga una enemistad tan grande contra el país del sur o el vecino del sur entonces cuánto nos ganó chile vamos a ver de números que a los liberales y libertades nos gustan mucho pues bueno 56 mil kilómetros cuadrados bolivia 91 mil brasil 451 mil colombia 127 mil aunque fue un trueque y ecuador habiéndole ganado la guerra 111 mil kilómetros cuadrados no es por el tamaño de territorio que le tengamos una enemistad esperemos un momento no voy a salir del grupo que le tengan una enemistad a la gente de izquierda principalmente al chileno o el peruano ignorante lamentablemente entonces porque le tenemos tanta bronca si no es por territorio por tres motivos que aquí hoy voy a mencionar con mucha claridad primer gran motivo de porque la enemistad que perú en su gran mayoría le guarda al vecino del sur es muy fuerte el cautiverio de tangna y arica después de la derrota fulminante que tuvimos en la guerra del pacífico que duró de 1879 hasta 1883 83 el perú firma un acta de paz un tratado de paz en la playa de hancón que se conoce como el tratado de hancón el 20 de octubre del año 1883 en este tratado dice claramente en el artículo 3 que perú le cederá a chile los territorios de tangna y arica por un periodo de 10 años y un plebiscito decidirá el futuro de ambos territorios durante 49 años no a los 10 no durante 49 años pero y chile van a pelearse por tangna y arica es cierto chile no cumplió en devolverlas a través de un plebiscito porque ese plebiscito nunca se llevó a cabo cierto también es que el gobierno chileno puso infinidad de trabas para que se cumpliera pero durante esos 49 años se escribirán muchos libros con una carga emocional muy grande de parte de perú contra chile de chile contra el perú los historiadores chilenos que escribirán durante ese tiempo conocido como el cautiverio de tangna y arica van a escribir hacia el perú con un concepto siguiente el peruano es un resentido el peruano es un mal perdedor y el peruano que escribirá durante el tiempo del cautiverio describirá el chileno como un codicioso como un traidor y como un incumplidor porque ciertamente chile estaba incumpliendo el tratado de 1883 trataban con un artículo tercero no permitiendo que se llevara a cabo el plebiscito y poniendo otras condiciones como por ejemplo comprar tangna y arica hacerse la bolivia hacerse de eeuu o que sean declarar una república independiente ese es el principal motivo entonces por el que muchos peruanos se han alimentado del libro de historia con mucha carga negativa hacia chile porque se escribieron durante el cautiverio de tangna y arica y sobre todo ahí fortalece mucho el tiempo de la chilenización de estos territorios que fue una época muy dura porque si tú viajas a tangna y encuentras a tangneños reales o sea con ascendencia italiana ellos te contarán que no le perdonan jamás lo que pasó durante esos 49 años que tangna estuvo sometida al gobierno chileno incluso hay una leyenda que asegura que pinochet habría nacido en tangna algún día explicaré eso también pero salvador allende creció también en tangna durante la época del cautiverio segundo motivo de por qué muchos peruanos mayoritariamente de izquierda y también ignorantes de historia le tienen todavía un resentimiento a chile porque perdimos la guerra con un país chiquito y al ser un país chiquito no nos cae en la cabeza de cómo pudimos haber perdido contra ellos como un país tan pequeño pudo llegar a la capital como un país tan pequeño con pocos recursos pero un país rico con salitre en tarapacá con guano en las islas de chicha pudo haber perdido con ellos entonces ante este yo tengo la respuesta fue la culpa de españoles fue de pizarro no a no perdón país pequeño y al haber perdido la guerra tenemos que buscarnos un culpable y ahí entra la figura de inglaterra que es evidentemente un mito que ya también en otro vídeo trataré de desasnar a los historiadores de izquierda los revisionistas de izquierda a los académicos de izquierda que han hecho esto un mito gigantesco que obviamente el que no se ha leído un libro en su miserable vida va a creer que es cierto pero el mismo andrés sabrino cáceres cuando le preguntan después de la guerra pacífico en honor a la batalla de tarapacá 27 noviembre de 1879 años después le hacen una entrevista por el aniversario de esta batalla que ganamos y él fue el que encabezó esta batalla victoriosa le preguntan los motivos de por qué perú perdió la guerra él jamás menciona inglaterra si verdaderamente inglaterra tuvo una intervención militar o económica como gobierno en la guerra del pacífico porque no lo mencionó andrés sabrino cáceres porque cáceres no lo mencionó claramente porque simplemente eso fue inventado por james brain pero repito esto lo voy a explicar en otra oportunidad y no hoy porque en este momento en otro vídeo estamos hablando de por qué es que un grupo muy numeroso de peruanos le tiene una carga emotiva rencorosa inquina hacia los chilenos y es repito el segundo motivo porque perdimos la guerra con un país chiquito y no encontramos otra alternativa que culpar pues a los chilenos y la envidia el odio hacia un país que estaba mucho más ordenado que nosotros tercer motivo es que el estado pero no se ha dedicado a generar desde la educación pública un odio hacia los chilenos y por qué porque tu profesor del colegio odiaba tanto a chile porque tu profesor de escuela pública o también privada en algunos casos hoy es tanto el país del sur porque le tienen tanta bronca porque han sido adoctrinados desde el estado a través del monopolio de educación que la currícula nacional para llenarnos de un resentimiento hacia ellos de esta manera odiando el chileno tú te ciegas y no te das cuenta que los verdaderos responsables de haber perdido la guerra del 79 siglo 19 fueron los políticos otorón uno como otorón acaba de explicar la leyenda negra contra españa en versión peruana a chile españa no sé qué españa no sé qué no y te ponen así la venda y y una corrupción brutal no pues así va a pasar pero entonces jamás el político va a escribir en un libro de historia como yo sí lo escribí en mi libro pero en chile historia de una enemistad jamás lo va a explicar y es si sabes que yo tuve la culpa la casta política miserable que ha gobernado el perú 200 años tiene la culpa de todos los territorios que hemos perdido eso jamás lo leerás en un libro de historia porque los libros de historia están sometidos a una ideología política utilizada por el estado para generar odio mentiras y resentimientos entonces usan el sistema educativo para llenarnos de odios al chileno y tú dices los chilenos eran unos desgraciados epa así distrae la mirada y no te enfocas en el verdadero culpable que fueron los políticos porque fueron los políticos peruanos quienes firmaron el tratado de alianza defensiva secreta el 6 de febrero de 1873 con bolivia en secreto y nos arrastrará estos seis años después a la guerra del pacífico fueron los políticos peruanos no el ciudadano peruano quien encabezaba por nicolás de piérola firmaron el contrato de refus en 1869 que tres años después nos va a llevar a la banca rota fueron los políticos peruanos quienes no aprobaron lo que miguel grado tanto insistía en comprar buques para defendernos de un país que el sur que es nuestro competidor por excelencia entonces este tercer motivo es importante son los políticos los que han generado a través de la currícula nacional educativa un odio incesante contra los chilenos y eso es algo que aquí en este vídeo estamos aclarando y cuarto y último motivo y este es uno de los más importantes junto con el motivo político porque chile llegó a lima ecuador no llegó a lima colombia no llegó a lima bolivia no llegó a lima y aunque brasil no tuvimos guerra nos quitó tanto territorio tampoco el único país excepto de españa que al tenía una guerra con perú bueno españa no lleva a lima no lleva a lima la fundó y que ha logrado poner su bandera en palacio el palacio de gobierno es chile y esto no jode nos hierve la sangre a los de izquierda dicen ah por eso odio al chileno pero a mí me hierve la sangre como liberal no en contra de chile yo felicito a chile porque obviamente fueron exitosos en la guerra porque el liberal no es envidioso el envidioso es el surdo entonces yo como liberal aquí le echo la culpa de que un país pequeño ínfimo ridículo en cuestiones económicas y naturales para 1879 haya logrado poner su bandera con la estrella solitaria en palacio de gobierno quien tiene la culpa de estos somos políticos un profesor cualquiera tira no los chinos llegaron a lima y sacaron esta manera pero quien lo permitió los políticos la casta política tuvo la culpa de que chile que el 17 de enero de 1881 haya ingresado por girón de la unión haya llegado a palacio de gobierno haya bajado nuestra bandera y haya colocado su bandera en palacio guau qué bonita la imagen de la parada militar en lima un momento histórico y no solamente esto no está el presidente pero nicolás de piérola se había escapado de lima como una rata no había nadie en palacio de gobierno entonces quiso chile se sentó en el sillón de pizarro un chileno llamado patricio lynch como lo llaman a patricio lynch el último virrey que tuvo el perú en los libros de historia chilena qué me dices voy a repetir esto a ver a ver el último virrey no colonia colonia jajaja colonias eso hacía los ingleses y franceses cuántas universidades hicieron en áfrica los ingleses y franceses eso no está el presidente del perú nicolás de piérola se había escapado de lima como una rata no había nadie en palacio de gobierno entonces quiso chile se sentó en el sillón de pizarro un chileno llamado patricio lynch como lo llaman a patricio lynch el último virrey que tuvo el perú en los libros de historia chilena estos son verdaderamente los motivos de por qué se ha alimentado de tanto odio los peruanos contra los chilenos este libro que tengo acá que se llama perú y chile historia de una enemistad que es mi libro que lo puedes encontrar en los números que voy a dejar por acá tú no vas a llenarte de resentimiento hacia chile tú vas a encontrar a los verdaderos culpables los políticos nos arrastraron a una guerra con poco armamento con el poco que teníamos que era muy mal armamento y con una división política social y económica que hasta el día de hoy podemos seguir viendo así que si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte darle like compartirlo activar la campanita para poder estar conectado y no te olvides que en el próximo vídeo hablaremos si verdaderamente el vídeo oficial abajo tendréis vale apoyar el canal se llama el profesor de ruedas el vídeo oficial abajo para apoyarlo y escuchar por su historia creo que la cuenta muy bien con calma pero muy claro con efusividad pero contento me resulta muy curioso la verdad este vídeo porque en españa hemos sido odiados y creo que todavía un poco de odio o bastante de todo el mundo del mundo anglosajón que se cree perfectamente bueno anglo y de todo el mundo en la historia está escrita que españa hizo un genocidio hizo el mal no y en grandes partes grandes sectores en américa habla hispana que tienen acceso a libros en español sobre todo de la verdadera historia no la leyenda negra ni la rosa que todo fue maravillas realmente quien diga que todo es que todo fue maravillas es mentira es que es que lo que pasa que como siempre se cuenta cosas malas pues la leyenda rosa pues como que es muy pequeña también pero también hay leyenda rosa no llegaron los españoles jaja hola chicos vengo a ver la democracia ha llegado no tampoco es eso por supuesto y encima eran bueno se entiendo perfectamente chilenos estos vídeos estos pequeños sectores también hay que decirlo no son grandes sectores ni mucho menos vale vamos a ser claro de argentinos de bolivianos de peruanos y creo que ya está no pequeños sectores de vuestros vecinos no de ese tan famoso hv3 si no me equivoco que hay pues sectores populistas sobre todo y de gente iletrada que no no saben poco de historia y que llaman que si traidores que si que si conquistadores a los chilenos no por eso siempre digo que hay que leer libros a ver si no te gusta leer libros como el mío vale que lo tengo por aquí estoy por aquí no tengo ya la venta pues leer historia pura el mío no es historia pura porque a mí me da me da cosa escribir historia me da me da miedo porque que alguien lea tu libro y que se crea que esa es la verdad absoluta eso es de respeto yo por eso el libro de historia pura no escribo me da cosa algún día ahora no entonces eso como se combate con educación con leer explicar a no sé oye tengo un amigo peruano y me dice es esto pues explícale la verdad absoluta bueno perdón absoluta no hay sino explícale oye peruano hoy argentino 50 que seguramente la gente da pie la gente como tú y yo somos al final lo que los pagan los políticos sólo quieren dinero y poder da igual la época que vivas da igual siempre quieren lo mismo vivir como reyes y ya está desde igual lo que pase un lado a otro la gente de la pierna que tenemos que combatir y prefiero combatir hablando que con armas vale que luego suena muy bonito morir por el país y está pero mejor una lucha cultural antes que llegar a las manos no por eso yo me siento un poco hispanista y hago esta lucha también yo con mis canales de américa tengo uno español pero también tengo por ejemplo este es de chile no y cuando alguno también en chile hay muy poco pero hay cuando culpan a españa de alguna cosa pues es lo mismo que los porganos que los peruanos a chile es lo mismo es lo mismo pero encima más antiguo aún fijaros en fijaros para que me entendáis un poco no como hispanista que discute con mexicanos con argentinos con peruanos que discute sobre todo creo que el donde ha visto más odio o más más incultura porque comentarios surrealistas es en méxico en méxico que se llamaba nueva españa es donde he visto que tú por ejemplo nombras a nán cortés que fue un hombre para mí espectacular le nombran y hay mucha gente oye que es uno de los padres de méxico y dicen como 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 méxico azteca méxico no es azteca los españoles encabezados por un enorme ejército de nativos de nativos por ejemplo unos 10 10 tribus enormes conquistaron tan al chan al teca como se dice tenosti clan la capital del imperio azteca la conquistaron y luego conquistaron lo que es méxico y más y más eso lo que conquistaron los españoles pero con la ayuda de los de americanos de americanos a yo siempre digo que americanos conquistaron américa encabezados por una fuerza europea encabezados sólo no con el grosor el grosor eran nativos eran nativos vale no aquí no había grandes ejércitos europeos aquí vale por ejemplo eran cortés conquistó fue con 500 hombres 500 hombres y luego en tenochtitlán la conquistó con mil y pico españoles pero claro luego había unos 70.000 nativos los ha jodido que odiaban a los aztecas los odiaban porque porque era el imperio invasor el que hacía matanzas sacrificios los esclavizaba y en la guerra a los muertos guerreros se los comían en honor o yo que sé vale entonces cosa y ahora resulta que en chile pasa lo mismo con los peruanos no todos por supuesto porque este peruano este jorge este peruano y también argentino es igual pero no es todo el país eso supongo si no son pequeños sectores que el problema como el vídeo anterior que vimos aquí en mi canal los otros vídeos son que esos sectores populistas uno o dos empiecen a tener poder entonces es importante vaya donde vaya que hay que leer hay que informarse hay que saber en qué mundo se vive porque luego viene uno un populista te engaña fácilmente y tú que sólo te interesa beber y fumar y luego te quejas luego van das llorando y por eso hay que saber de economía hay que saber de historia hay que saber de ejércitos hay que saber un poco de todo y por supuesto y luego ya que si te gusta el fútbol te gusta las mujeres te gusta disfrutar perfecto pero hay que saber en qué mundo vives chicos y bueno este vídeo ha sido súper interesante de profesor ruedas el vídeo original aquí podéis comprar mis libros ya llevo dos libros de no es historia pura vale pero va de él un poco en resumen del imperio español de los inicios entonces pasaremos por chile pero será mi último libro que por supuesto saldrá el autauro por supuesto es un personaje que tengo que meter en mi libro por supuesto es muy interesante ese personaje con una gran novela vamos eso es pero bueno poco más que decir chicos cuidaros disfrutar pero también saber en qué mundo vivís es importante para que no os engañen nos vemos chicos viva chile y viva la hispanidad adiós dale like y reventar el botón de subs adiós